30 grados y así lucía este sábado la playa grande de Licanray. La masiva llegada de turistas nacionales durante la primera semana de febrero colapsó las rutas de acceso a toda la zona lacustre de la Araucanía. Fue gestionada. La primera vez que vengo y se iba a venir a dar todo. En Villarrica había harto taco. Sí. Había mucha gestión pero se avanzaba. Calor entre los veraneantes de Licanray que solo pudo ser aplacado en las aguas del lago Calafquén. En febrero entonces se llena más. Pero está muy rica la playa, el agua está rica y el sol. Súper linda. Andar en calla, ir a la isla, la península igual es muy linda. Hay muchas playas igual para bañarse. Harta gente. Al principio súper rico porque había poquita gente y ahora ya como que está medio colapsado pero aún así se disfruta el agüita y estar pasándola bien. Es como un lugar tranquilo, bueno, para venir con la familia. Hay muchas cosas cerca donde se puede ir. Por ejemplo, nosotros ayer fuimos a las termas. Mucho más rico acá, agradable y todo, más verde y todo, mejor digo. Sí, súper bien. A solo 26 kilómetros de Villarrica, Licanray marca el límite entre las regiones de la Araucanía y los ríos. Junto a Pucón, esta localidad lidera el número de visitas en la zona durante febrero, cuando su población de 3.000 habitantes se multiplica de manera exponencial. Sí, bueno, en relación a otros años se ha notado igual bastante la llegada de las personas, pero más ahora en febrero, más que en enero en realidad. Entre un 30, 40%, más que el año pasado. Pero si algo caracteriza a Licanray es que aún mantiene la sencillez propia de las localidades rurales del sur del país, alterada solo por su amplia oferta gastronómica y de alojamientos en cabañas. En Licanray, más rica que en otros lugares. Yo comí una ensalada César, un jugo de frambuesa natural y un pastel de torta. No, exquisito, exquisito el almuerzo. Yo comí costillar con salsa de champiñón, un jugo de mango y una porción de torta. Tenemos pastas, ensaladas, carne a la parrilla, la especialidad de la casa es la comida típica chilena, especialidad de un asado de tira que preparamos al horno por más de 6 horas. En vino tinto, hay de todo en realidad, menú en niño. Es el renacer de Licanray que de la mano de los turistas nacionales vuelve a convertirse en uno de los balnearios preferidos de este verano.